Ajá. Oigan, ahora vamos con Rodrigo Vidal, que despotricó contra Ventaneando. ¿Te acuerdas de Rodrigo Vidal? Claro, ¿cómo no? Actor de muchas telenovelas. Muchísimas telenovelas. Bueno, pues el programa de Ventaneando transmitió una entrevista con el actor que al parecer no le gustó y arremetió contra ellos. Recientemente en Ventaneando abordaron temas derivados de una entrevista con Rodrigo. Uno de estos era que el actor supuestamente podría integrar a Coco Levi, a su equipo de escritores, para hacer una serie de Andrés García, misma que se quedó en proceso hasta el fallecimiento del actor. Rodrigo habló sobre la rehabilitación que lleva Leonardo después de supuestamente haber agredido a su pareja, según dijo TV Notas. Y según Ventaneando, cuestionaron a Rodrigo sobre el tema porque Leonardo forma parte de la agencia de representación del actor y hasta ahorita no se ha emitido un comunicado. Ok, ¿qué fue lo que pasó y qué fue lo que reclamó Rodrigo? Luego de que esto saliera al aire, Rodrigo salió a explotar contra el programa preguntándose en dónde había quedado la información que originalmente habían ido a ver, que era una masterclass con Coco Levi, debido a que ahora también el hijo de Talina Fernández forma parte de la agencia de Rodrigo Vidal. En una historia de Instagram, Rodrigo comentó que vergüenza y pena que algunos periodistas les importe poco el resultado de su trabajo y que inventen todo y no tengan idea de nada, escribió. Rodrigo continuó su mensaje explicando por qué estaba molesto con el programa de Ventaneando. Fueron a cubrir la promoción de la masterclass de Coco y ponen que podría ser de mi grupo de escritores y que va a escribir una serie que no existe. Rodrigo también dijo que no confirmó la rehabilitación de Leonardo porque no estaba enterado de ello. Otra gran irresponsabilidad y mentira. A mí me entrevistaron y me dieron la noticia y aquí dice que yo les confirmo que yo lo sabía. De verdad que creo que no hay nada que creer, nada de lo que algunos medios comunican. Tergiversan todo y nada es verdad y no comunican lo importante. Pues está yendo contra el programa de televisión, oye, contra la Universidad del Espectáculo. Pues sí, los está poniendo como aprendices. ¿A poco la Universidad del Espectáculo se manipula la información? Tienes tiempo. Pues porque. Pues sí está enojado porque, bueno, es que muchos hacen eso, ¿no? Les preguntan y luego ni siquiera confirman como el caso de Rodrigo. Y entonces dicen, ah, Rodrigo confirmó. Claro. ¿Cómo se llama este hijo de Andrés García? Leonardo García está en rehabilitación. Cuando le preguntaron quizá, oye, ¿sabes si está en rehabilitación? Y entonces. Y está editada la entrevista. Está editado, claro. Ahora, es que eso es lo que Ventaneando siempre presume, ¿no? La veracidad de su información. Este, siempre despotrican contra los canales de YouTube, ¿no? Diciendo que es todo lo contrario, que ellos son superiores. Pero pues aquí un actor les está diciendo. Un actor de respeto. Y aparte, Rodrigo Vidal no se caracteriza por meterse en chismes. No, 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 no. Este tipo de cosas. No, pero le cambiaron toda la entrevista. O sea, todo el contexto. Inventaron lo de Coco. Sí. De que iba a escribir una serie de Andrés García, que él no está haciendo nada de Andrés García. O sea, ahí son dos mentiras. Ni modo, Ventaneando. Esta vez alguien sí, como se dice, se enfrentaron con la horma de sus zapatos. Y cuántos no habrá, ¿eh? Que les pasa lo mismo, pero no se atreven a ponerse en contra de Ventaneando. Porque saben que son muy vengativos. Sí, cuando agarran a alguien no los. Pregúntenle a Miriam Montemayor. El otro día veía a Miriam Montemayor en el concierto de Carlos Rivera. Y todo el mundo dice, es que canta espectacular. ¿Y por qué es su carrera? Pues porque Ventaneando y TV Azteca no le apoyaron cuando tenían que hacerlo. Bueno, pero al contrario. Pregúntale a Yuridia que hasta disculpas le tuvieron que ofrecer. Claro que sí.